Hoy te voy a aclarar algunas dudas sobre desencarnados, que me suelen preguntar las personas a las que realizo limpiezas. ¿Qué son? ¿Por qué se pegan? Etcétera. Los desencarnados son las almas de personas fallecidas que se quedan en esta dimensión, no se elevan, no están en el plano que les corresponde y a veces se quedan con personas o animales vivos, aunque no los conozcan. Bueno, estas almas se pueden quedar aquí por muchos motivos, puede ser por apego material, porque nunca han creído en otra vida, porque tenga adicciones, porque no se haya dado cuenta de que ha fallecido, hay muchos motivos. La mayoría de los desencarnados a los que ayudo a elevarse son desconocidos para la persona que los tiene y se suelen pegar, por llamarlo de alguna forma, por afinidad. Recuerdo el caso de una mujer mayor, desencarnada, que estaba con un chico porque le recordaba a alguien. Su carácter, su físico, su forma, todo le recordaba a alguien querido para ella y por eso estaba con él. Otros se pegan porque tienen gustos, hobbies comunes con la persona, otros por tener un estilo de vida similar, otros porque perciben luz en la persona, ya que inconscientemente ellos anhelan estar al otro lado y se pegan sin saber bien por qué a personas que irradian mucha luz, que son luminosas o tienen capacidades mediúmnicas aún sin desarrollar. Pueden quedarse con una persona por mil motivos. Estos tipos de desencarnados no se notan, como digo yo, no hay un robo de energía, no hay una influencia en la persona con la que están, simplemente están ahí, no es lo ideal, pero no molestan. Y luego hay otra categoría de desencarnados que esos sí pueden repercutir tanto en la psique y la mente como en las emociones de la persona que los tiene. Y por lo que he comprobado suelen ser desencarnados almas que en vida tenían fuertes trastornos mentales, adicciones muy fuertes. Al morir siguen vibrando en eso porque no son conscientes de su fallecimiento o están muy apegados a la tercera dimensión, siguen teniendo la misma actitud que en vida. Esos desencarnados sí pueden influenciar a la persona en que sienta más tristeza, se sienta mal, tenga pensamientos negativos. La persona sí nota una influencia, una pérdida de energía y sobre todo lleva a la persona a situaciones o estados de ánimo que le afectan en su vida diaria. A veces he oído que los desencarnados te llevan a suicidarte y cosas así. Y no necesariamente. Hay desencarnados de mil tipos. Hay tanta variedad de desencarnados como personas en el mundo porque son almas que se han quedado aquí, no se han elevado y hay de todo. Algunos que no te enteras que los tienes no repercuten negativamente y otros que sí pueden llevarte a situaciones extremas, influenciar mucho. Pero no es lo habitual. Lo normal es que si alguien tiene un desencarnado con su persona no note nada y no le influya porque simplemente está observando, acompañando, viviendo la vida por otros sin saber que al otro lado le esperan cosas increíbles y maravillosas.